El Papa Juan Pablo II El Papa Juan Pablo II creemos que cometió un error, que fue el haber recomendado universalmente a Marcial Maciel en una carta que le dio el 5 de diciembre de ese año, poniéndolo como guía eficaz de la juventud, entre otras alabanzas, que le dirigía en el 50º aniversario de su ordenación sacerdotal. Entonces, nosotros pensamos que, aunque la infalibilidad del Papa no se dirige a casos tan particulares como estos, sino según la doctrina para declaraciones de dogmas, por ejemplo, sin embargo, cabe esperar que la sabiduría milenaria de la Iglesia pudiera discernir los espíritus que rodean al Papa, sobre todo a alguien que estuvo tan cerca de la figura de Juan Pablo II. El 26 de noviembre de 2004, en una faraónica misa por sus 60 años como sacerdote, el Papa Juan Pablo II había ofrecido la más reciente prueba de respaldo incondicional a Marcial Maciel, a quien describió como colmado de los dones del Espíritu Santo. La muestra de respaldo papal fue devastadora para los denunciantes. Esa amistad grande que se labró entre Maciel y el Papa le hizo sentir que tenía un cuerpo de primera incondicional, como la compañía de Jesús, los jesuitas habían sido a partir del siglo XVI para el papado, sintió Juan Pablo II que la Legión de Cristo le servía para sus propósitos. Pero la plataforma, el portaaviones de las futuras acciones de la Legión de Cristo fue Juan Pablo II. El 23 de febrero de 1997, a través de una carta abierta al Papa Juan Pablo II, el grupo de ocho exmiembros de la Legión de Cristo acusaron a Marcial Maciel de haber abusado sexualmente de ellos y de que ni la congregación ni otros miembros de la jerarquía católica les habían atendido hasta el momento. Hubo un niño que fue violado por un sacerdote legionario acá en el colegio Seika. Dos amigos nos enteramos y dijimos, esto no es posible, esto no puede seguir. Hasta que finalmente, de acuerdo con otro periodista extraordinariamente bueno, que ya falleció, Gerald Renner, se decidió a escribir un artículo extenso de cuatro páginas publicado en The Hartford Courant de Connecticut el día 23 de febrero de 1997. Aparte de eso, algo muy importante fue lo que le dije hace rato. El día 5 de diciembre de 1994, los siete diarios más importantes de la Ciudad de México, incluyendo el periódico Suma de José Antonio Pérez Stuart, que ya no sale desde hace mucho tiempo, publicaron la carta que el Papa Juan Pablo II le dio a Marcial Maciel, como le dije, poniéndolo como guía eficaz de la juventud. Esto, a mí personalmente, me causó, me enfermé, me enfermé del estómago y me causó una determinación irrevocable. Luchar para poner en evidencia lo que yo sabía, pero sobre todo lo que yo había descubierto desde que salí de la Legión, en contacto con otros compañeros que habían sufrido, mucho más. Un escenario muy lamentable, pero posible, habría sido que dos grandes amigos, Marcial Maciel y Juan Pablo II, hubieran podido ser beatificados juntos. No me parece tan descabellado este pensamiento, si las cosas hubieran seguido, sin descubrirse, dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad, por la naturaleza depravada de Marcial Maciel. Con imágenes de Francisco Trejo e información de Emiliano Ruiz Parra, El Universal. Gracias por ver el video.